Los proyectos escolares son actividades planificadas y ejecutadas con la supervisión de cada uno de los docentes, que tienen como el objetivo fomentar el aprendizaje, la creatividad y el trabajo en equipo. En ese sentido, la Escuela de Educación Básica Coronel de los Bomberos Galo Subía Villarroel asigna los proyectos escolares de la siguiente manera. Inicial con su proyecto de cocina centrado en la repostería. Preparatoria con su proyecto Recursos Elaborados con Material Reciclado. Segundo año con su proyecto El Reportaje. Tercer año con su proyecto Recursos para Trabajar en el Área de Matemáticas. Cuarto año con su proyecto Recursos para Trabajar en el Área de Ciencias Sociales. Quinto año con su proyecto Recursos para Trabajar en el Área de Ciencias Naturales. Sexto año con su proyecto de cocina centrado en los platos típicos. Séptimo año Recursos para Trabajar en el Área de Ciencias Naturales. Realizamos la exposición de los proyectos escolares, los mismos que hemos venido realizando durante todo el transcurso de estos meses, los cuales han estado basados en la creatividad, imaginación y también en la parte de cuidar el bienestar del planeta como reciclaje. La parte empírica en cuanto a conocimientos de cocina, que a futuro a los estudiantes también les va a ayudar muchísimo. Basados en ciencia también, es decir, diferentes técnicas en lo que se refiere a la parte de estudios sociales, de matemáticas y de ciencias naturales. Todos los estudiantes de la institución participaron en esta actividad. Son 51 estudiantes, 14 docentes, de los cuales han sido distribuidos en los diferentes proyectos para llevar a cabo y ejecutar de la mejor forma esta actividad, en la cual se dio a conocer a la ciudadanía todo lo que venimos haciendo con mucha dedicación, no solo en la parte académica, sino también en la parte vivencial del día a día con los estudiantes. Se realizó invitaciones a diferentes entidades públicas, tuvimos la visita también del Ministerio de Turismo, el cual certificó, estuvo gustoso de visitarnos y fue observando todo lo que nosotros decimos el día de hoy. Nosotros como institución hacemos los proyectos escolares hasta la fecha, luego hacemos variación de otros proyectos para el término del año electivo, entonces siempre estamos vinculados también con la parte social, en la cual los estudiantes tienen esa oportunidad de dar a conocer todo lo que vienen aprendiendo dentro de las aulas. ¡Suscríbete al canal!